¡Mira, Yoko! ¡Chica, ****! Los mexicanos les vale m***** Un poco de mala educación A veces los mexicanos me llaman Mira, esta chino o china Soy japonesa Mis ojos no tan delgadas ¿A qué parecen? Soy Yoko, japonesa Y día turística Vivo en Oaxaca desde hace 15 años Y ayudo a artesanos mexicanos A exportar su arte a Japón Y me encanta México y Oaxaca ¡Ohayo gozaimasu! ¡Hi, minasani konichiwa! ¡Hashimemaste! ¡Luiso des! ¡Yorosko onegaishimasu! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Y muchísimas gracias Por una entrevista conmigo No te preocupes No te preocupes Ajá Vienes vestida por lo que veo con un traje Por lo que parece ser típico de Oaxaca Sí, del Istmo Del Istmo Del Istmo Yoko, estoy seguro Sabes tú más de nuestra cultura Que nosotros mismos Y eso Eso creo que es muy bonito Porque Me decías que llevas Bastantes años aquí en México ¿Verdad? Ajá Sí, este Yo ya vivía más de 15 años en Oaxaca Puro Oaxaca Ajá Vale Como una hora y media No tan lejos Una hora y media en el Shinkansen Shinkansen Así es ¿Ahí estuviste viviendo por cuántos años? Cuando tenía 18 años 18 años 18 años Ajá Estuviste... Ajá Para preparatoria Yo estaba en Niigata Ajá ¿Y de Niigata te moviste a Tokio o te moviste a dónde? Me moví, este A Tokio A Tokio Para aprender mi... Mi, este, como de... ¿Cómo se dice en español? Este, como... Escuela especial Yo estaba aprendiendo Como para hacer un video O para fotografía Ok, sí Ajá ¿Cómo se dice en español? No sé, pero... Eh... La universidad Es lo que tú quieres decir Después de que... Después de preparatoria Viene la universidad Ajá Pero en japonés ¿Qué se llama? Semon Pasco Semon es especial Ajá Profesional Y de la escuela Como... Con... Con... Con ventura O... No me acuerdo Pero sí, solo dos años Ok, sí Como universidad En Tokio estudiaste fotografía y video Y acabaste la escuela ahí? Acabaste esos dos años de... De escuela ahí? Escuela, sí Y este... Yo estaba trabajando Este... Antes de venir a México Ajá De mucho tiempo Ajá, sí Estuviste trabajando en Tokio Después de que terminas esta... Este... Esta escuela de fotografía y video ¿Qué haces? Ajá ¿Qué haces en Tokio trabajar? Y de qué trabajabas? Yo tenía varios trabajos Pero... Este... Finalmente Antes de venir a Oaxaca Yo estaba trabajando como diseño gráfico Y impresión digital Este... Como... ¿Cómo se llama? DTP Ajá... Para... Imprimir desde todo este... Como desde digital, ¿no? Este... Yo estaba trabajando en Tokio En Tokio Mucho tiempo ¿Cuánto estuviste trabajando en Tokio? ¿Por cuántos años? Como... Más o menos 10 o... 10 o... 15 años No me acuerdo Pero... Casi como... Yo tenía de 30 Ajá Ok Después de Tokio ¿Te viniste a México? ¿Viajaste a México? Sí Ok Japón, si bien... O sea... Ubican demasiado a América, ¿no? A Estados Unidos, etc. A Europa Creo que entiendo que Europa También tiene cierta fascinación Por la cultura europea Pero seamos honestos Por la cultura latinoamericana Pues no es tanto Al menos hasta donde yo tengo conocimiento ¿Cómo llegaste a México? ¿Y de dónde nace esa fascinación por México? Es poco larga historia Pero primero... Tenemos mucho tiempo Ajá Ay, gracias Este... Yo viajé a Cancún Como el año de 2002 Ajá Entonces es la primera vez que visité a México Ajá Y también me emocioné mucho Porque este como de México Tiene muchas culturas Y también además me interesa con los mexicanos Uy, ¿por qué los mexicanos son alegres y son amables? Este, como de... Me encantó este país Claro Y después, sí Y después este... Yo estaba trabajando Todavía estaba este... En Japón Pero... Pero... Mientras... Como de 2002 Hasta 2005 Cada año Yo viajaba En México Varias lugares Varias veces Sí Entonces, como de... Chequé algunas partes, ¿no? Y este... Ya... Ya... En esa época Ya yo quisiera ir en México Pero... ¿Qué voy a hacer de este en México? Es único problema Entonces este... En el año de 2005 Yo llegué a Oaxaca Para aprender español Más o menos de dos meses Entonces este... Como yo conocí Este... Muchos como de... Muchos amigos Muchos conocidos Y este... De... También de artesanías Culturas De gastronomía de Oaxaca Me encantó mucho Entonces este... El año de 2005 Yo decidí Voy a... Como de... Vivir... A Oaxaca Oaxaca específicamente ¿Por qué Oaxaca, Yoko? O sea, de... Visitaste varios países De... De México Digo, ¿Oaxaca es hermoso? Creo que Oaxaca Junto con Chiapas Es... De los... De los estados más hermosos Y donde puede respirar esa... Cultura mexicana De... Hace siglos, ¿no? ¿Por qué Oaxaca? O sea, ¿por qué no a lo mejor Ciudad de México? ¿Algo un poquito más urbano? O sea... Algo un poco más... O sea... O sea... ¿Por qué... ¿Por qué Oaxaca? Es que como... Ciudad de México Es una ciudad muy grande Y este... Muy avanzado Me siento como Tokio Tiene todos Tecnologías Servicios Este... De... Culturas también tiene Claro Pero... Aquí en Oaxaca El clima Más como tranquilo Sí, hace mucho calor Pero... Más tranquilo Y también de... Seguridad Seguridad Es como... Bien Y también tiene... Este... Muchas artesanías Y este... Como de... También tiene todo, ¿eh? Ruinas De como de... El tule de árbol Es como de... Hierve el agua Hierve el agua A vender comida japonesa O algo, ¿no? Pero... A mí no me interesaba A vender Desde comida japonesa Yo... Quiero este... Como de... Difundo Cultural México O algo así Entonces... Este... Cuando encontré Oaxaca Aquí hay muchas artesanías Y este... Hay muchos turismos Entonces... Este... Yo... Podría trabajar A lo mejor Venda artesanías O este... Como de... Río de japoneses, ¿no? Claro Entonces... Es... Más conviene a mí También este... Me gusta más de como de... Oaxaca... Este... Aquí es muy hermoso, ¿eh? Claro... Hay que venir... Sí, yo... Yo he ido... Yo he ido... Yo he ido un par de veces a Oaxaca Por supuesto, Oaxaca es hermoso La... La cultura... La comida... La comida, Dios mío La comida... El centro de Oaxaca es muy hermoso La verdad es que me encanta Oaxaca Pero... Pero a ver, dime... Desde Japón tú ya estudiaste español ¿Recuerdas el momento específico desde Japón? En el cual dijiste, wow, México me llama la atención O literal, o sea, quisiera saber de dónde O sea, cuál fue esa... Esa chispa, esa... Esa primera acercamiento a México Incluso fue... Quiero pensar que fue en Japón O sea, ¿cómo decidiste venir a Cancún? De mucho tiempo estaba trabajando en Japón Y casi todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo Ya yo estaba aburrida Entonces, este... Cuando este... Pensé que mi vida del futuro Ya yo quiero hacer algo nuevo Un país de que me guste Entonces, este... Como... Ah, está bien, ya es suficiente La vida de Japón Voy a empezar mi vida en México En Oaxaca Así es... Es muy sencilla Pero, ¿por qué México? ¿Por qué no Chile? ¿Por qué no Argentina? ¿Por qué no... ¿Por qué México? Porque... Creo que yo no conocía muchos países Es que como de antes de venir a México No he viajado como de países extranjeros Solo yo viajaba en nacional de Japón Entonces, este... Creo que yo no conocía tantos países Es muy difícil, ¿no? Es que como de... Hay que pasar de muchos países Gasta mucho tiempo y mucho dinero Pero, además, yo no hablo inglés Y, por japonés, ¿no? Ajá Y, este... No, solamente... Solo una vez visite a México Pero, como me cae muy bien Más que Japón Entonces, eso ya es suficiente Es curioso porque, mira El Kulkaz es básicamente Una carta de amor a Japón A toda la audiencia de nuestro canal Aparte de que la mayoría somos... Muchos somos otakus A muchas a lo mejor también A lo mejor no son tan otakus Pero nos encanta tu país Es muy curioso que digas Yo ya estaba harta de Japón Y me fui y me vine a México Y nosotros así como de... No Es como... Nos encanta Japón Pero, no, claro Por supuesto Es como ese dicho De que, pues, unos desean Lo que otros no tienen Y viceversa, ¿no? Yo creo que es eso Ajá, sí Es que como de... La verdad, Japón es... Una... Este... Bonita país También No me gusta Este... Sí, sí, me gusta mi país también Pero... Es como de... Por ejemplo Como de cultura de anime Y este... Como de mangas Y otras cosas Como videojuegos Este... Como de... Como de tecnología También tiene este... Varias como de partes de buenas Pero también este... Como... Creo que no sabían Pero también tiene malas cosas O este algo Sí, claro Entonces este... Como... Vivía mucho tiempo en Japón Casi como 30 años, ¿no? Entonces este... Ya es suficiente para mí También es que como de... Yo nací en Japón Entonces este... Yo puedo regresar cuando quiero Claro Ajá Es como de una seguridad De otra seguridad, ¿no? Claro Pero ahora... A mí me encanta más vida de México Aquí es más libre Es más como de... Me siento muy bien Muy alegre Tiene muchos colores Por eso, sí ¿Cuáles son las razones Que te hicieron venir a México Y vivir aquí? Ah... Razón... Este... Primero ya te dije, ¿no? Yo quisiera hacer algo nuevo de aquí Ajá También este... Como de... Me gustó mucho De artesanía de Oaxaca Y este... Como de cultura de Oaxaca Y gastronomía de Oaxaca Entonces este... También este... Como de... También yo tengo muchas relaciones Con los japoneses Es que como de... Yo quiero presentar Como estas cosas Para que vengan más japoneses A México A Oaxaca Yo quiero traer más aquí Ajá Entonces este... Es más fácil para vivir acá ¿No? ¿Cuáles serían las diferencias De vivir en Japón Que tú viste así como de... Es que en México tienen... La gente es así O tienen esto Que en Japón no Identificas a algunas En específico A lo mejor unas tres cosas Que tú digas Es que en Japón La gente es así Y en México es así O... En México puedes hacer esto Que en Japón No se puede Primero... Este... Los japoneses Son muy... Borregos Con la moda ¿Entiendes? Borregos con la moda Todos se visten igual Sí en una misma... Línea para vestirse Ajá Es que como también De cuando salga de este... Como de algo moda En la revista Todas las gentes Usan como misma ropa Mismo brusa Mismos fotos Mismo peinado Se ven muy iguales Ya, ya, ya Sí, sí, sí Lo entendimos Lo entendemos Sí, sí, sí Aquí son diferentes Este... Como de... Un día Cuando hace mucho calor Algunos como de manga corta Ajá Algunos como de... Con chamadas No importa Ajá Este... Pero en Japón también Siempre como de... Son los borregos Todas las gentes Este... Poseen como de misma ropa Mismo color Claro Yoko A ver, tú ayúdame con esto Por lo que he investigado Y he escuchado En Japón Lo que menos se quiere tratar Es de sobresalir O de destacar Quiero pensar que por eso Todos tratan de vestirse Semejante Para no sobresalir Hacia los demás Sí, así es Ajá Así es Tú, tú, gente Piensa Yo quiero ser de... De... Como de... Iguales De contra de la gente Ajá Que se alimenta Ajá Que como de... Como de moda Es que como de... Si una gente Se ve muy diferente Mucha gente se... Va a decir Mira Es de chica Sí Qué, qué raro Algo Este... No tiene la... Es que como de... Como de... Como de... Ajá O este... Como... O casi... Ajá Sí, todo el... O otro Más o menos ¿No? Así digan Entonces... Sí, algunas... Para algunas gentes Tienen muchas historias ¿No? Es que... ¿Por qué no puedo ponerle Como me gusta? Es de mucha gente Para decir Es muy raro O este... Ella es... Bueno, un poco de... Este... Como de... Diferente O equivocados Es como de... No me gusta Claro Pero... No son todas Pero es como general, ¿no? Claro, claro Esa es una Si quieres sigue con... Con las otras cosas Que tú piensas Que están más cool De vivir aquí en México Porque seguíamos con... La gente aquí se viste Diferente y eso te gusta ¿Qué más? Algunas gentes... Creo que es como de... Gente mayoreos A veces algunas japoneses Son... Metiches ¿Entiendes? Metiches Por supuesto Sí Aquí, por ejemplo Hay como de... Cada quien son diferentes ¿No? Entonces, por ejemplo Yo... Ah... Él... Ella... No me cae bien Entonces, alejamos Eso nada más Ajá Pero... ¿Cómo? Quiere cambiar de... Como otra gente Su forma de vida De su mente De como de su cultura De su costumbre Oye Él es un poco raro Hay que cambiar Eso, 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 eso Mi opinión A veces es para esta persona ¿No? Un consejo Ajá Consejo Ajá Este... Pero... A veces como la mitad Creo que nosotros Quiere cambiar a una gente Para... Para más Conviene a ella O a ellos Ajá Entonces, es muy como de... Mundo cerrado ¿No? Claro Familia O en la escuela En la oficina No sé Pero... Sí, también Este... A veces hay de este tipo ¿Tienes todavía más cosas Que te gusten Que en México Que en Japón ¿No? Todavía las tienes escritas O ya acabaste Ah, sí Este... Como de los japoneses Siempre este... Como de un lugar público Este... Están callados Porque este... Como de no quiere molestar A la otra gente Claro Entonces, por ejemplo Este... Como de... En el cafetería No sé Como de cafetería Desde parques Este... Como de dentro De train De autobuses Todas las gentes Están... Son callados Son callados Pero aquí... Aquí en México Este... ¿Cómo se dice? Mi amigo me enseñó De los mexicanos Les vale madre A los mexicanos Les vale madre Sí, por supuesto Sí Entonces... Es este... Como de... Sí, este... Para mí Es muy diferente Claro Entonces, este... Cuando estés a Japón A veces... De todo este... Como de autobús Este, ¿no? Autobús Sí, autobús Y tren, ¿no? Ajá Y nadie No está escuchando, ¿no? Este... Como de hablando Chantando, ¿no? Todo callado Y a veces Chantando Este... Ajá Otra gente Como... Va a decirlo Como así Ajá Y entonces, este... Como de... Creo que es muy diferente Diferente Entre mexicanos Y japoneses Claro ¿Te gusta el ruido? ¿Te gusta la fiesta? No, este... A mí me... A mí me gusta fiesta Ajá Pero también Es como de... Aquí es más importante También Es como de los japoneses No le gusta este... Como de sonido fuerte Ajá De ruidos Ajá Por ejemplo, aquí Toda la gente Es como de... Este... Como de escucha música, ¿no? Ajá O es como de burro Mezcato Este... Como de la mañana En la tarde O no se No importa Claro Por ejemplo, este... Si, este... Ustedes Vayan tarde Como de un departamento En Japón Sí, claro Es que como de... Ponga este... Música fuerte Para los vecinos Se enojan Sí, claro Los vecinos Yo he escuchado historias de terror De extranjeros Viviendo en Japón Que les dejan Como notas En las puertas De no vuelvas a hacer este No vuelvas a hacer otro Y les dan como miradas Relativamente bastante O sea, los ven así como de... Cuando se los encuentran No sé, afuera del departamento De que pues oye O sea, hiciste ruido Porque no sé qué O incluso también He escuchado de gente Que se disculpa Los japoneses De que te dejan No sé Un jugo Un dulce Afuera de tu puerta Porque hicieron ruido Porque etcétera Y se disculpan por eso Así es Entonces es Muy diferente Pero a mí me gusta Fiesta Fiesta es... Lo siento No pasa nada Lo siento Este más importante Son puntualidades ¿Entiendes? Los japoneses Muy puntualidades Claro Y son muy duros Si llegas tarde Está el clásico dato Que toda la gente Que le amamos Japón De este lado Sabemos que incluso En el tren En los trenes de Japón Si hay alguna demora Les dan un pase De Llegaste tarde Porque el tren Tuvo una avería Entonces eso se lo das A tu trabajo Y etcétera Pero es muy penado Es bastante mal visto Ser impuntual en Japón Aquí Creo yo Que somos todo lo contrario Aquí está bien Como decir Me preocupaba mucho Este A más de veces Yo he viajado A mi país Con los mexicanos Entonces este Eso está bien Pero solamente Me preocupaba más Cuando tomamos Un autobús O este Un tren O este El avión Entonces no va a esperar Este va a salir De este Punto Claro Punto Punto Entonces nos llegamos Como de Diez minutos No, no, no Es diez segundos Cinco segundos Ya se va Entonces Es siempre Este Pero ¿Te gusta? O sea Es que Por ejemplo Yo como mexicano Aunque reconozco Que he tenido Etapas en donde He sido muy impuntual O incluso a veces En trabajos Pero aquí en México Pero aquí en México Incluso si llega Cinco, diez Hasta quince minutos Es como de tolerancia Aquí le llamamos Creo yo Que esa costumbre Por ejemplo Yo como mexicano Yo digo que está mal O sea Para mí se me hace Más correcto Como ustedes A lo mejor No tanto El juzgar Por llegar tarde Pero el hecho De hacer el esfuerzo Por estar Con la otra persona O con tu trabajo O con las personas Con las que te vas a reunir Creo que está bien Que puedas llegar A la hora Pero otra cosa Es también Otra parte de cultura De México Creo que son Diferentes países Entonces cuando llegue aquí Ya es como de Escucha varias historias Este roso mexicano Siempre llega muy tarde Ese ya lo entiendo Entonces Ya aceptó Ya ni modo Entonces Pero Imagínate Es como de Formito bajo Yo también Es como de Vendo artesanías Entonces Este como de Los artesanos Vienen de Como de Pueblo lejos Se tarda Como dos horas De tres horas Se tarda ¿No? Entonces Este como de Siempre Yo pidía a ellos Un día antes Avísame Por teléfono Yo voy a Esperar a ustedes Este Si no hay Aviso Es que Yo estoy trabajando Solas Entonces A veces Estoy en local A veces No estoy local Entonces Les dije Que este como de Más o menos A qué hora llega Y cuándo Es más importante Para ambos Si yo no estoy En mi local También los artesanos Se perdieron De su dinero Y es como de Tiempo ¿No? Entonces Es como de Impuntualidad Es como de algo Una parte de México Pero Para como Controlar De bien De trabajo Y de la vida Yo estoy hablando Poco a poco De este Como de Con los artesanos O con mis amigos Con mis vecinos Este Para hacer Porque es muy importante Yo explico Con ellos Es que También Nosotros Cada Todas Gente Tiene Solo 24 Hora al día Entonces Podemos usar Este como de Bien Porque la vida Va a cambiar Un poco mejor Pero si no De esta forma Es que como de Creo que no cambia Nada de su vida Esa es mi opinión Actualmente Vives en Oaxaca Y eres Guía turística Y ayudas A artesanos Mexicanos A exportar Sus artesanías A Japón Si También Este como de Mando Las artesanías Pero este como de México Es un país Es muy como Grande Como 5 veces De Japón Claro Entonces este Yo no puedo Pasar de como de Todos los lugares Entonces Yo estoy tratando Con artesanías De Oaxaca Claro Aquí es Para mi Ajá Prospeccional A veces Vendo otras artesanías Claro Pero Generalmente Solo este Como de Cosa de Oaxaca Pero Digamos Tu semana laboral ¿Cómo es? ¿Cuántos días Trabajas como guía? Es que Como de Casi como de Soy jefa Estoy trabajando Sola ¿No? Entonces Entonces De mi Este como de Tiempo Horario Cuando tenga Trabajo Este Por ejemplo Este Yo Este Tengo Trabajo Sábado Y domingo Voy a trabajar Sábado Y domingo Pero Si no Como de Yo voy a Descansar O voy a Hacer de Mis cosas Y también De como Guio Este Japonés Pero Cuando tenga Un tour O algo Yo voy a Salir Pero Si no Yo voy a Hacer No Como de Leí mangas O bien Animes Y ya Ok De guía Trabajas Solo cuando O sea Se juntan Varias personas Bueno Japoneses Obviamente Y hacen Y hacen Un tour Y ahí Tú ya Te vas De guía Son Tiempos Específicos No es De que Tengas Establecido Estos días Voy a Ser guía Es que Como de Mientras De pandemia Como Dos o Tres años Yo no Tenía De guía Japonés Entonces Este Como Ahora Mientras Que como De dos años Este No he Trabajado Casi Mucho Entonces Ahora Por Covid Ahora Trabajo De Trabajar De Forma Antes Como Cuando Venga Los Japoneses Visite A mi Locar Para Comprar De Esta Artesanía Claro Pero Ahora Es difícil Entonces Este Casi Este Ahora Este Las Artesanías Mando A Japón Tengo Este Una Pagina Como De Internet Este Como De Entonces Este Venden Más Ahí Pero Ya Casi Termino De Pandemia Voy A Hacer Nuevamente Este Llevo Muchas Artesanías Parte De Bajo Este Como De Acerca De Guanapato Y León Y Te Vaya Ahora Este Hay Muchas Como De Como Se Dice Compañía De Coches De Japón No Fábricas También Hay Muchos Japoneses Pero Totalmente Como De Más Norte No Tiene Muchas Artesanías Muy Llevo Entonces Me Pintieron Para Comprar De Legado De Su Familia O De Amigos Entonces Antes De Pandemia Casi Como De Dos Veces Al Año Me Fui Hasta Como De Bajo Lleva Mis Artesanías Para Vender Es También De Otra Foda Te Pedían A ti Que Fueras A Vender Las Artesanías Allá Y Te Ibas A Venderlas A Las Familias Japón Bueno A La Gente Japonesa Que Va A A Lo Para Como Un Regalo Hacia Sus Familias ¿No? De Regreso A Japón Oye Obviamente Esto Tú Trabajas Con Los Artesanos Mexicanos Tú Distribuyes ¿No? Como Que Tú Vendes Lo Que Ellos Producen Entonces Solo Yo Cuando Empezó Mi Trabajo Es Para Servicio A Vender Para Los Japoneses Porque Es Más Fácil Para Y También Por Estados Unidos También Es Como De México Y Estados Unidos Entonces También Americanos Venden Artesanías Visiten Oaxaca Guille Como De Que Pueden Todas En Su País Entonces Yo No Necesito Hacer Con Otros Países Yo Solo Como Trabajo Japón Y Un poco De México Pero Este Está Viviendo De Los Japoneses ¿No? Creo Que Es Suficienta Porque También Mi Negocio Es Como Estoy Trabajadora No Puedo Hacer De Como Varias Tipos Claro Es Difícil Y También Este Como De Ahora Yo También Quiero Vivir Muy Tranquila Entonces Este Trabajo Pero Si es Suficiente Para Mí No Quiero Hacer Más Cosas Claro Como México ¿Verdad? Claro No A final De Cuentas Creo Que Es Una Gran Visión La Que Tienes Es Es Un Gran Objetivo De Vida Creo Que Tienes El Que Hayas Venido Desde Japón Siendo Japonesa Creo Que Tu Vista Te Enfrentaste A Varios Prejuicios No Se Si De Tu Familia A La Mejor De Por Qué Te Vas A México Mequishko Está Muy Lejos Está Muy Lejos Casi Japón La Mayor De Los Japoneses No Saban De México Este Creo Que Es Un Gran Sentido Y El Que Tú Tengas Establecido Bien Qué Es Lo Que Quieres El Nivel De Trabajo Que Quieres Cuál Es La Búsqueda De Tu Felicidad Creo Que Eso Es Algo Muy Bonito Y Eso se Agradece Porque Mientras Más Personas Piensen Así Creo Que Contribuye Al Bienestar De La Sociedad Te Frentaste A Algún Tipo De Prejuicio Cuando Decidiste Venirte A México O sea Tu Familia Tus Papás Tus Hermanos Si Es Que Tienes Hermanos Te Muy Lejos Y Creo Que Es Muy Perigroso Se Dice Pero Ya Yo Viajaba Varias Vecas De Varias Lugares No Entonces Como Tenía Diferente Opinión Y Además Ya Hablé Con Ellos Pero Ya Estoy Abrida De Japón Yo Quiero Hacer Algo Primero Les Dije Que No Está Bien Solo Un Año Nada Más Un Año Voy A Intentar Y Voy A Pensar Nuevamente Les Dije Pero Al final No Todavía Estoy En México Has Tenido Parejas Mexicanos O Mexicanas Les Digo La Verdad Yo Tenía Como De Novio Mexicano Hace Como Tres Anos Pero Era Un Poco Difícil También Como Creo Que No Soy Como Una Persona Quiero Tener Hijo Una Pareja No Es Ese Tipo Siempre Yo Quiero Hacer Allí Vamos Por Allá Como Así Yo Soy No Entonces A mí No Me Conviene Tener Un Ya O No Eres Un Espíritu Libre Sí Soy Libre Como Sí Exacto Exacto Obviamente Te vienes Como Empiezas a trabajar De je turística Todos estos años Obviamente Viene pandemia Y viene COVID Y por eso Empiezas este trabajo De las artesanías Antes de pandemia Antes de COVID Cuando tú Hacías los tours Y eras guía ¿Qué te decían Los japoneses De México Y de Oaxaca En específico? Los turismos De japoneses Cuando vengo A Oaxaca Y después Regreso a Japón Siempre me dijo Que me quejo De este Ah Ya yo quiero Ir Nuevamente Oaxaca O Ah Yo quiero Ya vivir En Oaxaca Mucha gente Dijo así Casi Entonces Cuando vengo Ellos me dijo Que Ah Qué parte hermosa Tiene muchos colores Muchas alegrías Y este Muy tranquilo A mí me encantó Este Casi toda La gente Me dijo así Entonces Ahora este También Este Como de Oaxaca Es muy popular Hace como Veinte O quince Años Muchos japoneses No No veían Ajá Ajá De Oaxaca Pero También Este Como de Ese poco Mi historia Pero también Yo Quiero abrir La ventana De Oaxaca A los japoneses Que hay aquí Que hacemos aquí Entonces Escribí Algo de Pro Y también Este Puso Muchas fotos Información De SNS Y Siempre Siempre Como de Da Muchas Información A los japoneses Y Después Este Como de Mucha Gente Ah Pero Este También Japón Este Por Ese Algunos Turismos Va a pasar De Este Mexicos De Ciudad De México Oaxaca En otras Partes Pero Casi Todos Ellos Dijen Que Pero Los Mexicanos Son Muy Amables Siempre Así Digo Digo No Les Diga Entonces Les gusta Como de Los Mexicanos Creo Que Se Cae Muy Bien Con Los Japoneses Lo Que Te Actualmente Este Ya Estaba Hablando De Como de Español También Este Como de No Como Antes Este Ya Este Como Casi Lo Mismo Usa Como de Celulares Todos Pero También Les Interesa Mucho Como Cultura De México Entonces Cuando Visitamos Un pueblo De Indígenas O No Se Como Se Hacen De Los Natalías Se Emocionaron Mucho Que Ellos No Sabían De Ese Mundo Yo creo Que Una De Las Cosas Meditando En Lo Que Es México Y Lo Que Es Japón Si Bien Son Como Culturas Muy Diferentes Lo Que Yo Si veo Es Que Ambos Países Tienen Una Variedad Cultural Que Muy Pocos Países Tienen O O sea Creo Que Tanto Japón Como México Tenemos Una Cultura Muy Muy Diversa Y Muy Grande Tanto Ustedes Como Japoneses Como Y Creo Que Cuando Nosotros O sea Cuando Mexicanos Van A Japón Y Japoneses Vienen A México Creo Que Si Tenemos Ese Mismo Impacto Porque Tienen Mucha Cultura Ustedes Ustedes Japón Tienen Mucha Cultura E Igual México Es Una Cosa Similar Que Ambos Ambos Países Tiene Como De Larga Historia Exacto Antes De Llegar De Española También Aquí Existe México Tiene Habla Bastante También Japón Unos países De Una Isla Chiquita Claro Entonces Adornadores Como De Mar No Pueden Contar Con Otros Países Claro Entonces Ahí Quedaba Cultura Propia Claro Ese Es Muy Similar También Yo Pienso Así No Hay Dos Países En El Mundo Si No Claro O sea Yo Creo Que Junto Con Se Me Acorre También China China A lo Mejor La India Son Países Que Tienen Mucha Cultura Al Igual Que México Y Japón Son Países Que Tienen Siglos Y Siglos Y Siglos Y Tienen Comida Bailes Tradiciones Que Más Es Que Como De Época De Mi Papá O Más Atrás De Mis Abuelos Japón También Es Un País De Como De Machista Ahora Es Más Libre Como De Casi Lo Mismo De Hombre Y Mujer Pero Todavía Se Sigue Mismo Mismo Problema Por Claro Si Son Superiores Ajá Ajá Entonces Es un poco De Mala Simitur ¿No? Es muy Interesante Tu Historia Porque Tuviste 10 15 Años Trabajando En Tokio Y De Oficinista De Japones De Salary Woman Si Se le Puede Decir Salary Woman Entonces Tienes La Experiencia Y De Pronto Te Vas A El Otro Lado Que Es México Y A Trabajar Con Artesanos ¿Tú Que Tienes Esos Dos Mundos ¿Alguna Diferencia Trabajar En Japón Y México O sea ¿Ves Alguna Diferencia Muy Marcada? Creo Que Esa Historia Como Hace 15 Años Lo Siento Pero Por Por Japón Hay Que Trabajar Horario Extra Por 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 Yo Último Trabajo Yo Estaba Como Trabajando En Una Compañía De Impresión De Digitales Yo Entré Como A Mediodía Es Como De Oficina ¿No? Mi Contra Hasta Las Ocho En La Noche Pero También Todos Los Días No A Este Terminado De Es O Ocho Puntos ¿No? Y Sigue Más Tiempo Hasta A Una O A Dos De La Madurada Yo Estaba Trabajando Aquí No Creo Que Este Tiempo De Como De A Cinco O Pero Compañía De Japón Mucha Gente Va Trabajar Hora Extra Antes Pagaba Paga Bien De Extra Pero Algunas De Compañías Ya No Pagan De Extra Pero Sigue Igual De Muchos Japoneses Estaba Trabajando Como Hasta De Madurada O En La Noche Entonces Este Es Muy Diferente De Trabajar De Aquí En Japón Y También Este Como De Aquí Es Más Libre No Sé Cómo Depende No No Hemos Trabajado En La Compañía De Aquí De México Pero También Japón Cuando Estábamos Trabajando De Es Ahora Es Prohibido De Conversar De Los Trabajadores Mientras De Trabajo Personalmente Es Prohibido Si Estamos Chancando Este Jefe Y Jefa Te Enoja Bastante O De Cállase O Algo Así Pero Aquí Generalmente Chactan Bastante Hablamos Bastante Y creo Que También Algo Que He Escuchado Es Que En Japón En Si La Sociedad Es Muy Jerárquica Si 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 Estás Abajo Del Jefe O A Niveles Abajo Del Jefe No Puedes Ir Directamente Y Hablar Con Él Tiene Que Haber Cierto Proceso Respeto Y Aquí Si bien Si lo Hay Creo Que Es Más Libre El Poder Platicar No Si Si Así Es Entonces Mientras Está Trabajando Hay Que Ser Callado Claro Ese También Es Un Poco Fuerte Y También De Muy Puntualidad Por Ejemplo A las 9 Empieza Su Trabajo Hay Que Llegar Como 5 Minutos Antes A La Oficina Ya Está Hablando De Su Trabajo A Las 9 Juntos Va Empezar Como De Su Trabajo Entonces Nadie No Llega Después De 9 Y 5 O 9 Y 15 No Eso También Es Como De Algo Prohibido No Entonces No Es Solo Puntualidad Hay Que Ser De Llegar De 5 Minutos Antes Es Poco Fuerte Ahora Me Tiene Tiene De Forma Propio No Se Como Algo Algo Es Que Muy Laros Con Muchos Extranjeros Tienes Alguna Otra Diferencia De Trabajar En Japón Versus México Me 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 Dic Cuenta De Hay Muchas Diferencias Entre Como De Japón Pero Creo Que Si Ahora Yo Puedo Decir De Solo Tres Cosas De Entonces Vamos A La Siguiente Ok Tienes Alguna Experiencia Divertida De Vivir En México Ah Pero La 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 Lo Siento Me Siento Todos Los Días Como De Feliz O Divertido Entonces Algo Pero Aquí Antes De Llegar De México Este No Sé Como De Mi Menta No Sé Algo Tiene Muchos Stories Entonces Aquí Cuando Llega De México Y Oaxaca Yo Abre Mi Puerta De La Vida Nueva Entonces Eso Es Buena Cosa Para Mí Pero Todos Los Días Estoy Divertido Y Estoy Feliz Pero Aquí Oaxaca 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 Como de Sería Guerra Guera 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 Me sorprendí Mucho ¿Qué es esto? Mientras de Dos años Solo He visto Televisión ¿Qué es esto? Me fui Hasta Auditorio Guera 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 Que hermoso ¿Qué es esto? 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 ¿Qué te sorprendió? ¿Qué es esto? Viva Guera 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 Viva México Es que como de mí me emociona bastante A mí me encanta Sí Entonces Eso Hay que Sí Pero ya Ahora Es muy difícil Encontrar De Este Borreto Este año Se van 30 minutos Ya se ha agotado Entonces Creo que No sé Todavía no es seguro Yo puedo ir O sí o no Pero Otras como de Pueblo También Hacen Y al contrario ¿Tienes alguna Digo Por más que Te encanta México Una mala Experiencia De México O sea O alguna Rara Algo Es que como Primero Este también Yo ya Pregunte a mi amigo Este Siempre para mí Esta Burocratia Burocratia Está bien Por ejemplo Con gobiernos Con compañías No sé Cuando yo necesito De mi vida Y de mi Este Como de Números De LST Es que Se tarda Mucho tiempo ¿No? Y también Este Como de Yo pregunté A una persona De encarga Ella me dio Este Yo hice documentos Todo Con sus palabras Y otro día Trajo Estos Y es Como de Otras Personas No Este Como de Tú necesitas Este 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 Entonces Cuando llegué a México Tardaba mucho tiempo Para tener Mi permiso O mi Este Como de Vida Y Todas Cosas ¿No? Japón Es Más Sistemático Sí Más lineal Más Sistemático Ajá Entonces Más Fácil Pero Aquí Este Siempre Estoy Confundida Con ellos Cada Quien Dice Cosas ¿No? Creo que Este Como de Público Y También Este Como de Otra Creo que Este Un poco De Mala Educación Por ejemplo Yo Cuando Camino En la Calle A veces Los Mexicanos Me llaman Mira Esta China China Y No No Tengo De Amas Como Como Claro Es que Si me lo imagino Me lo imagino Completamente Claro Sí 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 O sea Ellos Piensan Que No No Entiendes Español Pero Por supuesto Que Tienen Entonces Por ejemplo Obviamente Te dicen Mira Ahí va La China Esa Y Obviamente Tú Sabes Perfectamente Ajá Exacto Sí Voy a Dicir Soy Japonesa También Mi Ojo No Tan Delgado Que Parecen No Tan Dicho Con Coreanos También No Tan Confundido Con Coreanos Es Que Como También Siempre Yo Estoy Confundida Japones Chinos Coreanos También Cuando Yo Pasé Al Museo De Nacionales ¿Cómo Se Llamaba? Ahí Está De Ciudad De México Un Museo Muy Grande Ajá La Antropología Así Sí Sí Ahí Yo Estaba Caminando Con mi amiga Mexicana Y mi amiga Dijo Amiga Ahí Yoko Están los japoneses Pero yo No me di cuenta Ah no Yo Creo que Son Chinos Pero Ellos Hablan Totalmente Japoneses No 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 Mucho Distinto Ok Sí No O sea Desgraciadamente Pues sí Sí existe Eso ¿Tienes alguna Otra? Me Sorprendí Este Tilar Basura En la Ah Sí 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 Estaba Caminando Es que Como de Un Como de Mexicanos Está Como de Conducido Y Este Con de Conducido Y Después Este Avienta La botella Sí Este También Este Japón Ellos No Así Siempre Como de Bacillero Y Va a llevar A su Casa ¿No? Siempre La calle Está Limpio Está Como de Pero Aquí Es Muy Diferencia Yo Tengo Una Perrita Chiquita Estoy Cuidando Bien Pero Algunos No Son Responsables Con sus Mancutas Sin No Me Me Gusta Más O Menos Así Sí No Desgraciadamente Justo A veces Es que Es el Exceso Yo Creo Que Debería Haber Un Punto Medio Porque Reconozco O sea También Entiendo Tu Punto De La Exigencia Y El Orden De Japón A un Punto Que Puede ser Molesto Pero al mismo Tiempo Nos Vamos Al Otro extremo A México Y México A veces Es Tan Desorganizado Que También Llega A ser Molesto Es Feo Ver Como Las Calles Están Llenas De Basura Y Como Japón Pues La verdad Eso está Muy Padre Las Calles Están Limpias Incluso Tienen Creo Que Hasta Ciertos Días Ciertos Lugares Y Ciertas Horas En Cada Área De Viviendas Y De Casas Y Departamentos Que Mi Casa De Papá También Hay Que De Basura Hay Que Seleccionar De Cantones Plástico Plástico Vidrio Ese A mi no me gusta La verdad Es Mucho trabajo Muchos japoneses Piensan lo mismo Si Te lleva Todo Es Más Fácil Pero Hay Que De Materiales En El Futuro Entonces Es Obligatoria Pero La gente Le Modesta Tanto Mira Ahí te salía Algo Mexicano Ya se Ve los 15 Años De Vivir En México Es Como De Yo Quiero El Trabajo En La Case Ya Eres Un Poco Mexicana Eso Que Acaba De Decir Es Algo Mexicano Mitad Y Mitad Tienes Algunas Razones En Específicas Por Los Cuales Te Gusta Mucho Viver México Por Ejemplo Aquí Casi Todas Cosas Es Como Yo Vivo En Oaxaca Entonces Este Cultura Artesanías Historias Este Como De Naturaleza Y Del Clima También Este Como De Gastronomía Casi Todo Entonces Este Ajá Si Este Creo Que Este No Tengo Muchos Problemas De Este Como De Mi Comida Mexicana No Tengo Nada Este Ajá Entonces Este También Este Como Mis amigos Y mis vecinos Son muy amables Muy alegres Entonces También Pero Este Los mexicanos Totalmente Este Como De Este País Todos Todos Son Alegres Y Amables La La Verdad Es Que Si Eso Si Es Muy Cierto Entonces Esta Me gusta Mucho La Gente La Gente Creo Que A ti Te gusta Mucho La Gente O sea Creo Que De Lo Que Te Hice Enamorar De México Yo Creo Que Es la Gente Ahora Que Ha sido Lo Más Difícil De Vivir En México Es Este Cambio De La Casa O Departamento Es Que Como En Japón Cuando Este Como De Cambiar De Casa Ya Casa Esta Este Terminado De Limpieza Y De Preparación Ya Esta Terminado Pero Aquí Cuando Entra La Casa Yo Hay Que Limpiar Todo Y Este Hay Que Checar Todas Partes Y Este De Pedir De Yo No Entonces Este Como Una Vez Yo He Cambiado Este Como De Una Casa Viejita Hoy Ya No Quiero Hacer Esta Cosa Es Que Como De Tinaco Tiene Agua Amarilla Pero Como De Agua Tenía Esto Como De Diarrea Es Que Como De Ay Que Horrible Ya Te Entendí O sea Como Que Acá El Proceso De O sea Supongo Que Tú Rentas Casas Y A Medida Que Vas Cambiando En Japón Obviamente Está Muy Regulado No Tiene Much O sea Está Muy Regulado Que Cuando Tú Te Cambias O El Casero O El Que Te Alquila La Vivienda Tiene Muy Bien Cuidada La Casa Y Se Asegura De Que Todos Los Servicios Estén Super Bien Aquí En México Es Todo Lo Contra Tiene Tiene Limpieza De Mugro De Bazu De Duchar De Su Baño Ay Qué Horrita Entonces Toda Unica Cosa Si Yo Encontré Casa Bonita Creo Que Es Buena Suerte Pero Si No Es Es Más Difícil Para Pero Cuando Llegué A México Yo Tenía Muchos Problemas Con Este Explicación O ¿Tienes Otras O Con Estas Ya Tienes Más o menos De Así Con Qué Cosas Mexicanas Ya No Podrías Imaginar Tu Vida Es Más Importante Como Fiesta Ya Sin Fiesta No Fiesta Y Demasi Que La Guesta También A mí Me Encanta Desfile 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 De Fiesta Que La Guesta De Día De Mundo También También De Como De Como Colores ¿No? Claro Es Más Importante Dice Yo no puedo Vivir Sin Sin Fiesta ¿Qué Cosas Llevarías De México A Japón? De México A Japón Yo Quiero Llevar De La Amistad Cariño Alegría Y Color México Es Que Como Te Digo Una Cosa Por Ejemplo En La Mañana Dentro De Autobús De Néstor Es De Todos Como Salarima Salarima De Negro Gris Blanco Café Sin Colores Claro Es Que Antes Como De Hace Como De 15 Años Yo Vivía A Japón No Me Siento Nada Pero Ahora Me Siento Muy Laro Porque Sin Color Sin Todos Gris Colores Ajá También Aquí Se Venden Como De Lupa Típica Muy Bonita Pero También Tienen Muchos Colores Entonces Como De Viene Una Japonesa Y Quiere Comprar De Uno Pero Siempre Me Digo Pero Este Tiene Tantos Colores Es Como De Creo Que Yo No Puedo Usar En Japón Dice ¿Por Qué? Entonces Necesita Más Colores ¿No? Ajá Color Amistad Claro Por Supuesto Sí Totalmente ¿Y De Japón Para México? Este De Como Culturas O Algo Creo Que Este Diferente De Puntualidad Este Como De Es Como De Creo Que Japón Todos Son Puntualidad También Este Como De Para Hacer De Bien Trabajos De Bien Carreras Todo Que Es Importante También Este Como Para Todos A veces Así Este Dos Cosas Puntualidad Y la Otra ¿Cuál Era? Ah De Educación Para Todos Comida Japonesa O Comida Mexicana Ah Yo Como Amos Que Es Muy Difícil Totalmente Puedo Decir En la Casa Comida Japonesa Yo Hago Ajá Pero A Pomo Puro Comida Mexicana Mejor Como Este Comedor Sabe Más Rico Que Yo De Mi Comida Comida Mexicana Afuera Comida Japonesa En la Casa A mi A mi Ambos Me gustan Pero Creo que La Mexicana El único Punto a favor Que tiene Japón Versus La Mexicana Yo Creo Es Comida Mexicana Es Un poco Más Es Menos Saludable Que La Japonesa Creo Yo Pero Que Digo Por Ese Puro Carne O Puro Pisado Creo Que Está Bien Es Más El Problema Es Con Este Refresco Tiene Mucha Azúcar Sí Otra Diferencia Japón Este Cuando Está Comiendo Toma Puro Agua O Té Casi Todas Bebidas Sin Azúcar Pero Aquí Todo Con Azúcar Entonces Todas Esas Únicas Cosas Si Va Cambiando Un poco Va A ser Más Saludable Creo Y aparte Aparte Ubicas Que aquí En México O sea Creo que Comentarios De japoneses Que vienen A México Se sorprenden Así de que Venen una Coca-Cola De 3 litros Y es como ¿Cómo es posible Que se van Ajá Y es como ¿Cómo es posible Que se van a tomar Eso de azúcar No? Y ustedes Es como Pues no O sea No Jamás Jamás ¿Y cuál es tu Platillo favorito Mexicano? Garnacha Suizmeña Garnacha Garnacha Ah Las garnachas Te gustan las garnachas Sí Garnacha Sopes La ayudas Todo este tipo De cosas Ah Sí También De Memerita Como sope ¿No? Aquí Este Digo Como Memerita También Este Como Tengo Varias Entonces Como Como Tacos Como Tortas Este Como De Aquí También De frutas Son muy Baratos Ah Claro De frutas También De café Aquí Son muy Frescos Entonces Café También Además Este A mí Me encanta Este Como De Escamoles 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 Regresarás a Japón Algún día No Ahora Ahora Mi vida No Creo que Voy a visitar Este Alguna Ajá De visita De visita Pero no Nunca Pero Imagínate Este Ya cuando Regresa a Japón Yo No quiero Decir de mi edad Es como Una costumbre De Japón Las mujeres Japonesas No quieren Sí 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 Trabajo Es más Difícil En Japón Este Como De Como De Jóvenes Está Bien Pero Gente Grande Ya Ya No Puede Trabajo Bien Bueno Este Pero Aquí Ya tengo Mi trabajo Propio ¿No? También Muchos Como De Amigos Entonces Este Como Para A mí Es más Fácil Vivir Aquí Me Siento Más Feliz Y Además Como Es Un poco Difícil Pero En Japón Es Un país Bonita Y Avanzada Tienes Todo Pero Un poco Problemas De Como De Menta Todas Gentes Tienen Muchos Estores Y También Tienes Muchos Problemas Como De Con Otras Gente Vecinos Como Con Trabajadora No Sé Como Entonces Este Aparte De Menta No Este Como De De La Mente De La Salud Mental Así Ese Es Mucho Mejor En México Es Mi Opinión Gracias En Japón Por El Sistema De Salud Todo Mundo Se Entera Si Vas Al Psicólogo Y Eso Laboralmente En Las Empresas No Está Bien Visto Si Es Todo Un Tema No Depende De Cada Quien No Un Es Que Les Gustavo Mucho Japón Está Bien Solamente A Mí Me Gusta Más México Que Japón Te Ves Toda Tu Vida En Oaxaca Y En México Si Hasta Que Me Muera Si Es Mi Mi Idea No Es Mi Deseo Mi Deseo Piensas Hacerte Mexicana Piensas Solicitar La Nacionalidad Mexicana Si Tiene Dos Nacionalidades Cuando Nació En México Nada Más Entonces Yo No Tengo Ese Derecho Solo Soy De Japón Pero Una vez Emigración Me dijo Que Cuando Tuve Una Vida Permanente Me dijo Que ¿Qué es posible Puedes Cambiar De Nacionalidades No Tengo Idea Todavía Es Que Es Un Pero La Verdad Es Más Util De Pasaporte De Japón Más De México Entonces Ahora Mi Nacionalidad Es Japón Pero Yo No Quiero Regresar A Japón Tampoco ¿Qué le Recomendarías A Los Mexicanos Que Quieren Viajar A Japón ¿Hay Alguna Recomendación? Sí Es Que Yo Solamente Yo Vivía A Tokio Entonces Les Recomendo A Dorenador De Tokio ¿No? Primero Como De Akihabara Ya ¿Cómo Que no? Akihabara Akihabara Es Tierra Sagrada De Anime Como De Manga Sí Ahí Por supuesto La Tierra Sagrada Del Otaku También Akihabara Me encanta Porque Ahí Tiene Muchas Tiendas De Tecnología Entonces Ustedes Pueden Encontrar Por ejemplo De Computadora Cámara Digital Y Es Como De Smartphone O Tablet Todo Son Buenas Cosas Ahí Y También Es Barato Entonces Hay Tampoco Para Disfrutar De Anima Terapia Y Todo De Otros Este Como Es Asakusa ¿Conoces Asakusa? He escuchado Asakusa Insisto No he ido A Japón Quiero Me muero Ya quiero Ir Nada más Que me Deja Entrar Tu Gobierno Ubico El Nombre No 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 Conozco Bien Pero Ajá Ahí Este También Tiene Este Como De Muy Tradicional Tiene Templo Bonitos Y También Hay Muchas Tiendas De Legalos También Se Venden Todas Cosas Como De Tradicional Entonces Para Un Legalo Bonitos A Sus Amigos Está Bien Este Puede Comprar Hay Hay Varias Cosas También Este Como De Como De Como Como Se Dice Moto Pero De En El Río Va Barco 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 Jajaja Ajá Ahí Puede Ir Como De Con Río Grandes Y También Este Como Tiene Más Actividades Mucho Entonces A Sakusa Hay Que Y De Otro Para Comprar Las Cosas Baratos Hay Que Ir De Hakuen Sho ¿Conoces Hakuen Sho? Hakuen Sho No No Esa Cosa Se Venden Varias Cosas Desde Como De Cozina Desde Como De Estudio Desde Como De La Cama No 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 Varias Cosas Todos Se Venden 15 Pesos Más O Menos Ya Ajá Entonces Si Este Venga Mis Amigos Siempre Quiere Ir Como De 100 Shops Ajá Hakuen Shops Hay 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 Se Compran Varias Cosas A veces Ya No Pueden Llevar Por Su Peso Están Están Mandando Hasta México Claro Ajá Sí Y Casi Como De Productos Hecho En Chino Pero Esa Diferencia Es Hecho En China Pero Es Buena Calidad Claro Entonces Este También Tenemos Varias Productos Chinos Pero Es Totalmente Calidad Es Buena Claro Algunos Tips De Sobre La Cultura Sobre Las Personas O sea Creo que Por ejemplo Primero Ruidos ¿No? No No sea Ruidoso Ajá Ruidoso Este No Este Además Dentro De Autobús Y Train Es Más Fuerte Toda La gente Se está Caliendo Entonces Ustedes Hablan Como De Voz Fuerte O Escucha Músicas Sin El Nome De Audífonos Es Como De Todos Se Enojan Este Ajá Entonces Este Creo Que Hay Que Evitar ¿No? También Otras Estas A veces Está Bien Pero Casi Japoneses Cuando Está Caminando De La Calle No Está Comiendo De Como Quiera Como Frutas Galletas Como De Comidas Hamburgués Entonces Casi No Hace Así Entonces A veces Se Piense Es Un Un Más La Educación Entonces Cuando Está Caminando De La Calle Mejor De 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 Comer Hay Lugares Designados En Las Calles De Japón Donde Tú Puedes Comer Pero Solo Hay Puntos Específicos Igual En Hasta Donde Yo Recuerdo En Las Vending Machines En Las Máquinas Donde Compras Refrescos Y Tés Y Jugos Y Lo Que Sea Lo Correcto Es Tomártelo Al No Están Bien Visto Que Vayas Por La Calle Tomando Y Comiendo Creo Que Para Tomar Agua Y Como De Refrescos Creo Que Está Bien Es Que Como De Ahora Todo Tienen Botella Entonces Cuando Tenía Té Té No Importa Pero Por Ejemplo Caminando Hamburguesa O Tortas Y Como De Frutas Este Por Ejemplo Hay Capacidad Habitaciones O Algo Un Lugar Por Ejemplo Este Lugar Solo Para Dos Personas Entonces Solo Podemos Litorar De Dos Personas Nada Más Pero Aquí Por Capacidad Por Ejemplo De Taxi Hay Este Va A Poner Dos Personas Pero A Veintes Aquí Hasta Como De Seis O Tien Personas Todo Junto Ese No A Su Está Entonces Ten Cuidado De Cuantas Y Algunas Palabras En Japonés No Así Como El Arigato Kosai Más El Chotomate Pero Es Una Palabra Más Conviene Sumimasen Sumimasen Sí Sumimasen Podemos Dar Gracias Este También De Lo Siento Y Disculpa Y Este Con Sumimasen Sumimasen Entonces Es más Este Como Depende De Situations Ellos Entienden Por Gracias ¿No? Arigato Como Mismo Siguimasen A veces Compromiso Es Sumimasen Esto También Es Solo Una Palabra Ok En México Sigues Viendo Anime Sí A veces Pero Ahora Solo Tengo Contrato De Netflix Entonces Es De Mi Anime Netflix O Un Poco De YouTube Solo Muy Torta Pero Casi Este Ahora Anime Anime Pero Antes Son De Manga ¿No? Yo Leí Muchas Manga Como Libro Electrónico Entonces Este ¿Ahorita Estás Leyendo? ¿Qué Mangas Estás Leyendo? Mangas Hay Varias ¿Eh? Apenas Apenas Leí Este Manga Manga Está Bien O Anime Leí Muray No Koi Ahora Salió De Algo Este Drama Drama De Japón Ajá Después De Osama Ranking Creo Que Osama Ranking Ah Osama Ranking Ranking Of Things Aquí lo Pusieron Porque Es Osama Ranking Kimetsu No Yaiva Sí Kimetsu No Yaiva También A mí Me Encanta Ya Leí Todo Manga Kimetsu No Yaiva ¿No? También Este Como De Golden Kamui Golden Kamui Claro Sí 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 Así A mí Me Encanta Eso También Ya se viene El anime Ya se viene El anime Pronto sale El anime De Golden Kamui También Anime Manga Como De Beastars 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 Complex O Beastars ¿Conocer? Beastars El El de Netflix Ajá Sí Ese también Es muy Muy chido Pero También Animes A mí me Encanta Jojo Ah Jojo's Bizarro Adventure Sí Jojo Jojo's Ajá Listo Sí Yo tengo autógrafos De este Como de Hiroshiko Araki Del mangaka Ajá Sí Mangaka Sí También También Aquí No sé Como También Hay varias Spy Family También Ah Spy Cross Family Uh Spy Family Spy Family ¿Estás viendo El anime? El anime Está El anime ¿Estás viendo el anime? No lo estás viendo ¿O solo lo has leído el manga? El anime Un corta en YouTube Aquí Este Todavía no sale Pero De manga Sí Tú ya Viste Como Backstreet Girls Es que Como de Tres hombres De como De Mafia Que cambia De su Como de Sexualidad Va a ser De una Idol De una Idol 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 Eh No 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 lo he visto Me suena Me suena Siento que lo he escuchado Pero no 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 lo he visto ¿Cómo se llamaba? ¿Haganegamakil? ¿Algo así? Sí Hagaren Ajá Creo que sí Ajá Ajá Sí Pero también Creo que Amazon Amazon Prime Amazon Prime Ajá Uno Este A mí me encanta Doloro 2019 Doloro Doloro 2019 Fíjate que de Amazon Casi no he visto Sí, no Sí, Doloro Es una manga De Osama Tezuka ¿Conocen Osama Tezuka? Como Tetsuma Atom Y Blackjack Osama Tezuka Sí Es un manga Muy, muy vieja Pero Ah 2019 Este Ellos Este ¿Cómo se dice? Hicieron Un remake Un remake Hicieron un remake Estoy viendo que es de 1967 El manga O sea Muchísimo Tiene Mucho 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 Ajá Sí Ese Ese también A mí me encanta Es que como de Son de Sus características Como héroes Este Como de Se ven muy bonitos ¿Cuál dirías que es tu manga favorito Y tu anime favorito Los dos? Ese no es de Japón Pero también A mí me encanta Película Coco Ah, Coco Claro, Coco Sí, sí, sí Ajá Este Este como de Real México Ajá Este ¿Cuántos japoneses Piensan México Es un país peligroso Hay mucha violencia Pero no Creo que este como de Coco Salió Este como de México Real Es mi opinión Claro Ajá Pero de anime También hay varias Pero Estos como de Estos momentos Es de Spide Family Spide Family Y Golden Kamui Y Golden Kamui Ajá Ahorita Golden Kamui Y Spy Family Y manga Manga también Hay mucho Manga Y creo que Jojo Mucho mejor Este como de Anime Manga Manga Jojo Ajá Nos dices que Que hiciste un libro A ver Cuéntanos De qué se trata Eso es Exacto Es que como de Yo Cuando llegué a México Escribí mi blog Para presentar De artesanías Culturas Que hicimos aquí Y este como de Una compañía de libro O como se llama Editor Este me convirtió Porque ellos Checan mi blog Entonces este como de Me ofreció Para hacer un libro Me dijo que este Este libro Este Una guía Oaxaca En japonés Pero también Me dijo que este Cuando vengan Sus amigos A Japón A Oaxaca ¿No? Y tiene como de Una semana O diez días Donde Vas a llevarlos A disfrutar A comer Y este dormir Entonces Este como de Libro Para disfrutar Más Oaxaca Entonces No que Información De como de Ruinas De como de Algunas cosas Pero tiene Varias Información De como Artesanías Donde se hacen De pueblos Y también Restaurantes De cafetería De tienda Que compro Este Que comes Sí También Yo se tarda Este como escribir Y tomar las fotos Por ejemplo Este de Gragetto ¿No? Este Me tardo Como un año Un año Me dio un año Para hacer de este libro Entonces Yo escribí Un texto Pero La verdad No puedo Este como De explicar Bien A veces Entonces Checa De una persona De editor Este Mi texto Y también Las fotos Yo tomo Varias cosas Como de Como me gusta ¿No? Y después Seleccionaron De algunas fotos Bonitas De este Entonces Ya después De diseñadora Hizo este Y ya salió Pero salió Como hace Seis o siete años Ya se tardo mucho Pero Como de pueblos De los artesanías Y este Como de Un recorrido De un día Eso todavía ¿Cómo te contactó Esta persona? De la editorial 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 Este con email Después de leer Mi blog Obreció Este para hacer Un libro Eso siempre Como está buscando De una persona Donde vive En el país extranjero Ah, ya Ajá Para este Como de Hacer Del libro De guía De como Este serie Ah Esa persona Es japonés Sí, sí Esos todos Son japonés Ajá No es de Ajá Entonces como de Compañía De libros También de Japón Ajá 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 Hay una persona Japonesa De esta editorial Japonesa Que se Especializan En hacer libros Sobre culturas De otros países Y buscan a personas Básicamente Viven en otros países Para hacer estos libros Y a ti te contactaron A ti ¿Esta persona llegó a Oaxaca Y tú la conociste en Oaxaca? No ¿Te contactó por internet? Sí, internet Y solo este Para hacer de un libro Claro Entonces casi Me encargo todo ¿Qué voy a presentar? ¿Y qué voy a poner De información? Eso es todo Este como de Mi comentario Claro Te llevó un año Escribirlo y hacerlo Sí, es que como de Yo quiero presentar Fiesta de Oaxaca Ajá Desde todo el año Entonces este Pidí Este como de Para hacer de un año Me da este Un poco de tiempo Pidí a ellos Y sí, aceptarlo Sí Sube buena suerte ¿Y ese libro Donde lo podemos comprar? Este creo que solo Lo siento Japón ¿En Amazon? ¿Amazon Japón? Japón también Este, todo en Japón Pero lo podemos comprar En Amazon Japón Sí, Amazon Japón Si todavía se venden Ah, pero sabías que Amazon Japón Sí manda a México O sea, sí Sí lo podemos comprar Ah, sí Es imposible Pero imagínate El envío Es muy caro No tanto, ¿eh? Créeme que no tanto Somos muchos Los que compramos Cosas japonesas Y ya estamos Acostumbrados A pagar impuestos De adogana Y todo eso Por figuras De anime Y así Entonces También dentro De las cosas Que me mandaste Encontramos Vi fotos O sea, tú vendías Comida japonesa En convenciones, ¿no? En convenciones de anime Veías takoyaki Vendías como comida japonesa En esas convenciones Veo que tenías también Fotos de Por ejemplo Hay un caricaturista mexicano Que se llama Trino Que veo que tienes Varias fotos con él Cuando llegué a Oaxaca Este, creo que mientras De 2008 Hasta 2010 Yo a veces Vende comida Japonesa Que se llama Takoyaki 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 También este como de Creo que este como de Un evento Diego Torino Entonces este como de La verdad No soy fan de él Pero este Mis amigos Me enseño Oye, mira Ahí está Torino Es muy famoso Muy curioso Entonces ¡Ay! Yo necesito una foto Como de Una como de Autografo Por ejemplo Este, ¿no? Una autografo Yoko Ajá Sí, sí, sí Sí Entonces pedí Y este como de Pero yo conocía Santos Es que como de Él es muy famoso De México, ¿no? Ajá Yo vi este Illustration Illustration Este, como de Varias fotos Yo conocía poquito Pero este como de No, no sabía de tantos De su Como de Caricatura De su trabajo Me mandaste unas fotos De la lucha libre ¿De dónde viene esta fascinación Por la lucha libre? ¿Te gusta la lucha libre? Veo que sí te gusta muchísimo Sí Es que como de Yo este Pero encontré en México Este como Yo este No soy tan larga Cuando llegué Ya pasó de más de 10 años Primera vez Pasé de una función Este Mis amigos Me invitó A verlos Y entonces Como de Pero Este Es muy Espectaculo bueno También Este Como de Ellos Tienen Su Máscara Propia ¿No? Entonces Este Como de Me emocioné Como Héroes Héroes De Entonces Este Siempre Me emocioné Con ellos Como niños ¿No? ¡Oje! Sí Y también Como de Entonces Tecnicos Esta también Es muy Espectaculo O Vuelas Ajá Vuelas Ajá Y este Como de Algo Topecido Este Como de Sí Este Este Japón También Este Hay lucha libre Pero más sencilla Más sencilla Ajá Sí Este Luchando De como de Un poco Este Sencillo Es muy conocido Que en Japón Es muy famoso La lucha libre Mexicana Y veo que a muchos Japoneses Les llama Les gusta muchísimo ¿Por qué crees Que a muchos De ustedes Japoneses Les gusta la lucha libre? O sea ¿Qué crees Que les guste De eso? Creo que Este Como su Máscara Es que también Japón Es un País de anime Y manga ¿No? Ajá Entonces creo que Con Puso máscara Y de como De su cuerpo Muy fuerte Creo que es muy parecido De un héroe Claro De anime Y manga También Yo también Muchos amigos Que les gusta Luchar Pero Casi toda La gente Me dijo Que este Como de Luchadores Es muy Atractivo ¿Está bien? Sí, sí Atractivo Sí, sí, sí Sí, sí Ajá Sí, claro Sí, sí, sí Entonces Primero Como creo Que como De su Máscara Y como De su Místicamente Y después Como Técnicas Y creo Que esta Época De como No sé Hace Treinta Cuarenta Años Primera vez Que llegó De creo Que Como los Luchadores Mexicanos Y Época Era muy Popular Desde como De Lucha Libre De Japón Entonces Muita gente Se vi Cuando eran Niños Se emocionó Bastante Entonces Todavía Toda la gente Le gusta Lucha Libre De México Y tiene mucho Sentido Yo también Antes de que Me dijeras Tu respuesta Más o menos Yo también Iba por O sea Sospechaba Que era Un poco Eso Ustedes Con el anime Tienen Un desarrollo De personajes Bastante grande Y si Se puede ser Un poco Similar Como el estilo La creación De personajes Con máscaras Y con atuendos Con trajes Como muy especiales Que hace un poco Cierta referencia Que también Ustedes En la cultura Japonesa Están muy acostumbrados Como a estos Pues si personajes De anime Y de manga Que son como Extravagantes Y que tienen Máscaras Como superhéroes Y al igual Creo que también Le añade mucho Los colores Creo que igual Volvemos al tema De los colores De México Y los colores De los trajes De los luchadores ¿Tienes algún Luchador favorito? Ah si Mi favorito Es que Era japonés Estaba en Como CMLR Para aprender Como de Lucha libre mexicano Como hace 6 años Pero ya Estaba regresando A Japón Pero Que se llama Katsuki Ese Era mi favorito Ajá Era No Este también Ahorita también Este como de Es mi favorito Pero también Siempre este como de Amigo El más luchador Es rudos Ah te gustan los rudos Ajá Eres ruda Y de rudos Rudos es El terrible Último guerrero Y que Ya no está CMLR Pero de como Lush Y De dinamitas 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 Algo así no Sí Perfecto Platícanos antes de irnos Lo de tu canal de YouTube Apenas Mi amigo mexicano Probó Este Galletas Japoneses Las japonesas Ajá De Japón Entonces Galletas de Japón Ajá Y este Él me comentó Cómo te sientes De qué sabor Tiene Cuántas te gusta más Es lo más nuevo Este a mí me encanta Es que también Es una vida japonesa Y este como de español También está presentando De este Como de cultura De Oaxaca Casi como Oaxaca Pero no Porque Es todavía nuevo Yo empezó 10 No De diciembre De 2021 Porque Como de siempre Yo estoy hablando Este como de Yo vivo en México Y muchos japoneses Primero me dijo Que ¿Por qué en México? Hay esto muy peligroso Me dijo Es que como de también Me da mucha tristeza Ajá Y entonces Este como de Que voy a Como de explicar Aquí México Es un país Muy bonito No es de Tan peligrosos Hay este Lugares Duros Y bonitos Pero Cuídate Que es por Televisión ¿No? Salió siempre De violación Y de como De los narcos De narcos Entonces Este como de A través De mi canal Yo quiero Presentar De De México Aquí Tiene Bonitas Culturas Bonitas Gente Siempre Está muy tranquilo Más o menos Así ¿No? Los miré No entendí mucho Porque están Japoneses Evidentemente Pero 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 está Pones Este Gelaguetza Creo que Pones también Compartes Como es un Domingo de Ramos En México Varias tradiciones De Oaxaca La Gelaguetza El proceso También incluso Del chocolate De cómo lo hacen De cómo se procesa El objetivo De tu canal Es promover La cultura mexicana Y como Y Oaxaca En específico Pero para decirles A los japoneses Que no es un lugar Peligroso Que no tengan miedo De venir aquí ¿No? Sí Hay que Hay que Venir aquí Más gente Ajá Yo quiero cambiar De como Sus teleotines Aquí hay muchos Como de narcos De como de Solo borrachos Este como de Este ya Yo quiero cambiar Es poco a poco Pero sí Voy a intentar No, creo que es muy lindo Ver cómo alguien Extranjero Ama tanto a México O sea Es muy bonito Es muy lindo Ver cómo Te enamoraste De México Cómo Cómo trabajas O sea Básicamente Ganas dinero De promover La cultura mexicana Que obviamente Algunos Podrían decir Como proporción cultural Pero no O sea Yo lo veo Como algo Como muy bonito Respetas mucho La cultura Amas la gente Amas el país Incluso me atrevería A decir que Amas más México Que muchos mexicanos O sea La verdad Vamos a linkear Tu canal Porque también Está un poco difícil De encontrarlo Porque está en japonés Pero le vamos a Dejar la liga En el video De hecho Si te soy sincero Tu contacto Nos los pasó Antonio Valdés Antonio Es un traductor De mangas Él De mangas De mangas Para México Y él fue el que nos pasó Él Ya hicimos un video Con él No sé si Ya lo hayas visto O lo viste Pero hicimos una colaboración Con él Él también nos dio Una entrevista Y él justo Fue el que nos dijo Ah pues Entrevisen a A Yoko ¿No? Ah gracias Te cedo la palabra Para que puedas decir Unas últimas palabras Sobre lo que tú quieras La verdad Aquí en este país Es muy bonito Entonces yo Quiero que como De comunique Entre los japoneses Y mexicanos Más como ¿Cómo se dice? Flexiado No, no Este como de Fraterna Varias ¿No? Ajá Sí Entonces este como También este Algunas gentes Si quieren saber De algunas cosas De México No, no De Japón Japón Este como de Comunícame Este algo Yo puedo decir Este una Como de Consejo Consejo O este como de Sí Ajá Si es posible Claro Gracias No, la verdad Este otra vez Este Te agradezco Un buen Leajonten Y arigatou Gozai Mashita Estoy Realmente Aprecio Aprecio muchísimo El tiempo Que nos diste Agradezco infinitamente La atención Que tuviste Hacia nosotros A verte un poco Sobre tu vida Sobre lo que haces La pasión que tienes Por Por México Incluso Me atrevería a decir Que muchos más Que otros mexicanos Te apasionan más Este país Nos inspiras A demasiada gente Porque se ve Que eres alguien Muy libre Alguien que Busca su felicidad Y está luchando Por ella Y la verdad Es que no mucha gente Se atreve a hacerlo O sea Has tomado Decisiones difíciles Hubo pandemia Y no tuviste Trabajo de guía De turista También tuviste Un poco de estrés El hecho de que Te hayas lanzado A un país muy lejano En el que hayas Venido sola Te hayas enfrentado A una nueva cultura Totalmente diferente Creo que Eso habla muy bien De ti Como mexicano Así te doy las gracias Por tanto amor A nuestro país Creo que después De 15 años Ya Yo puedo decir Que ya eres mexicana O sea Aunque no En el papel No puedes hacerlo Por la nacionalidad Pero ya 15 años Ya Ya eres mexicana Yoko Me encanta Gracias Qué linda persona eres Adoro tu energía Amo Japón Ahora sí que Amo Amo con locura Tu país No tienes una idea Amo Amo absolutamente Todo lo que tiene que ver Con tu país Y básicamente Lo que le da sentido A mi vida Es platicar Sobre anime Y sobre tu país No tienes una idea Definió mi infancia Y definió la persona Que soy Entonces Este es básicamente Por lo cual yo Hago mi vida Es hablar de Japón Yo sé que a lo mejor Tu perspectiva de Japón Es diferente a la mía O sea Pero al final de cuentas Nos encanta Colaborar con gente japonesa Nos encanta saber Que hay gente japonesa Que le encanta tanto México Y no sabes La alegría que me da Realizar estas pláticas Con ustedes Con japoneses Y que tú seas la primera En iniciar esta serie De entrevistas Con gente japonesa Viviendo en México Y nada De verdad Muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias Yoko Gracias